Un ingeniero peruano natural de Apurímac logró ser reconocido en Ginebra, Suiza, gracias al desarrollo de dos programas informáticos que permiten llevar alumbrado a zonas urbanas y rurales. Conozcamos a Walter Sánchez. Obtuvo el premio a la calidad internacional del siglo por su aporte científico a la innovación y la tecnología, alzándose con el trofeo de oro a la excelencia, liderazgo, calidad e innovación tecnológica en Ginebra, Suiza. Máximo galardón otorgado por la Bit Group One, entidad que reconoce el aporte de las empresas y personas a nivel mundial que contribuyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología. El ingeniero Walter Sánchez, natural de Apurímac, y su equipo de trabajo fueron reconocidos por haber diseñado dos programas computarizados que sirven para obtener mayor precisión en la ejecución de proyectos que buscan ampliar la red eléctrica con el objetivo de llevar más alumbrado a las poblaciones de zonas urbanas y rurales. Inicialmente empezamos el año 2000 desarrollando estas tecnologías para resolver la problemática que teníamos en el Perú para poder desarrollar ese tipo de proyectos. En el tiempo se ha ido ampliando, se han implementado normas técnicas internacionales y actualmente nuestras herramientas se utilizan en más de 20 países del mundo. Somos pioneros y líderes en desarrollo de tecnologías especializadas en software en América Latina, su software del Perú para el mundo. Estos programas desarrollados por su empresa ABS Ingenieros permiten reducir costos operativos, optimizar los tiempos de ejecución en más del 80% de los casos y los recursos en más del 60%. Es decir, estas herramientas permiten establecer con exactitud la cantidad de postes y torres de alta tensión a instalar y el tipo de cableado a usar en los proyectos de electrificación. Si yo hago manualmente para un proyecto, por ejemplo, de línea, vamos a llamar 30 kilómetros, podría haberme demorado pues 10, 15 días. Con el software eso lo veo en un día. Si hablamos de la zona urbana, dentro de la población, digamos para una población de mil personas, mil casas, yo podría hacer trabajo manual, eso podría demorarme por lo menos 5 o 6 días. Y con el software podemos hacerles un mediodía. Llegamos en una línea, vamos a suponer 30 kilómetros, yo necesito 200 postes, de repente con el método manual, como no es preciso, pongo 220, 230 postes. Esa reducción de cantidad de materiales es una reducción de costos que finalmente se transmite a las poblaciones. Actualmente, ABS Ingenieros es la única empresa peruana en recibir tal distinción internacional por el desarrollo de tecnologías especializadas para la ingeniería, que tradicionalmente son del dominio de los países del primer mundo. Y nuestra herramienta ha calado en muchos países y ese es precisamente el éxito que hemos logrado. Actualmente, los software que desarrollamos se distribuyen en más de 20 países del mundo. Y digamos, los más destacados, Argentina, Brasil, México, Colombia, en el Perú, pues desde un principio distribuimos esta herramienta y casi el 90% de proyectos de electrificación se han desarrollado utilizando nuestra tecnología de software. Gracias a su valioso aporte a la ciencia, el ingeniero Walter Sánchez y su empresa han sido reconocidos como representantes de la marca Perú. Y con esta distinción, ha llegado a representar a nuestro país en diversas ferias de ciencia y tecnología que reconocen a estos software como herramientas de innovación en ingeniería eléctrica. Uno de los últimos reconocimientos lo obtuvo en Colombia en el 2017, donde recibió el premio a la excelencia en control de calidad en Cartagena de Indias. Sin duda, un peruano provinciano emprendedor que a base de mucho esfuerzo y sacrificio está cosechando el éxito de toda una vida dedicada al trabajo. Bien merecido este reconocimiento. Este proyecto 100% peruano ya se ha utilizado también en otros países como Brasil y Colombia. Esperamos seguir informando de estas acciones que favorecen a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!